La verdad que espectacular, vino gente absolutamente de todos los países. Esta es una convocatoria desde todas las federaciones latinoamericanas. 8.500 personas han disfrutado hoy en Isla Fantasía, hemos llenado el aforo. Realmente estamos tan contentos que repetiremos, en septiembre tendremos otro festival de estos. Y la alegría de los latinos, la verdad que es algo espectacular. Tenemos en el escenario unas actuaciones increíbles, pueden ver todo en Zoom TV. Y bueno, casi 9.000 latinoamericanos pasándolo aquí. Tenemos el derecho a trabajar, derechos sociales, derechos políticos, pero también el derecho a ser felices, el derecho a disfrutar. No puede ser que nosotros no disfrutemos de los equipamientos. Isla Fantasía se puso a nuestra disposición, nosotros demostramos un año más que podemos pasarla súper bien. Divertimos muchísimo, muy cívicamente y la verdad que es un día espectacular. Estoy feliz y contento. Gracias por estar aquí. La verdad que esto es un hacer de muchos años. Nos llevamos 10 años en Waterworld y este es el tercer año en Isla Fantasía. La gente ve que es un producto de muchísima calidad, que se la pasan muy bien aquí en familia, que pueden comer en las 150 barbacoas, que pueden disfrutar de las 20 y pico atracciones. Esto es un trabajo de todos, de conjunto y realmente se demuestra por la cantidad de gente que viene.